Y recuerda entrar a elbunker.club Donde subo historias macabras y perturbadores Semana tras semana Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sergio Amaya Muguapex Que bueno vernos nuevamente por acá Semana tras semana Yo sacando un hermoso y espectacular video para Youtube, carajo Y bueno señores, se estarán preguntando ¿De qué va a tratar este hermoso, macabro y perturbador video? Señores, el capítulo 9 de Super Seductor Donde el conocimiento extranjero de la seducción Y el conocimiento colombiano o cañero Se unen para un solo fin Transmitirte a ti todo el conocimiento Para que tengas habilidades, herramientas, tácticas y tips Para seducir a una mujer ¿Me colocan en un entorno laboral? ¿Cómo seducir a esa compañera de trabajo? Sin más preámbulos ¡Comencemos! ¿Estás trabajando en el reporte? Así como va el reporte Lamentablemente, lentamente, pero acerca de la fecha Estoy trabajando en el ¿Cuándo es la fecha límite? En dos días ¿Te queda mucho por hacer? Digo, ya hice la mayoría de la investigación Pero me falta escribirlo y tú sabes Voltear palabras y así Así que es lo que escribes ¿Ya tienes la información? ¿Ya tengo la información cubierta? Sí, sí, sí Pero espero terminar a tiempo Estoy seguro que lo vas a terminar Generalmente trabaja rápido, ¿cierto? Gracias, gracias El objetivo aquí, recuerda, es mover las cosas Fuera de la oficina o algo social Entonces en algo romántico Es que mantenga este tema en la oficina No necesitas moverte ¿Qué piensas de nuevo chico, Jeffrey? Es un buen tipo, está bien De hecho, mi amiga salió con él ¿De vera? Escuché que fuera un imbécil total Es un gran rumor Wow, cool, gracias Sí Pero él se ha trabajado totalmente bien No importa, el rumor es cool Gracias por eso ¿Qué tal como traductora? Ahí estoy intentándolo para los niños ratas Que no les gusta leer subtítulos O al mismo tiempo estoy leyendo lo que está pasando ahí Bueno, resulta que están echando chisme Sobre un chico maricón Lo ideal ahí es que tú entres con mucha familiaridad Como si la conocieras de toda la vida Con mucha confianza No aplicas el hecho de que Como cuando uno aborda a una mujer en la calle Totalmente que nunca la ha visto Aquí se han cruzado todos los días De ocho horas laborales De pronto la chica que está delante A la izquierda A la derecha Detrás tuyo ¿Por qué entrar con formalismos? Ahí tienes que llenarte de confianza Y hablarle como si la conocieras de toda la vida Eso es clave en el entorno laboral Aquí para continuar el hilo de chismo De reo De todo este tema de Que están hablando Pregunta ¿Qué hizo el fin de semana? Me gusta eso Para no quedar callados Y continuar conversando Y que mi objetivo final Sea aislarla del trabajo O decirle que me parece realmente hermosa ¿Qué hiciste este fin de semana? Básicamente lo que hago Cada fin de semana Salí y me emborraché un poco Hace eso cada fin de semana Sí, más o menos Soy joven Es muy bueno divertirse El trabajo Siempre trabajando Botellas de vodka debajo de tu territorio No, aún no Esa parte viene después Vale, cool Claro, gambler Dex ¿Tú qué crees? ¿Estás hablando con Mungo Dex? El rey y máster De el bunker punto ¡Club, carajo! El próximo fin de semana Es de asunto un día extra ¿Tienes planes? Le tengo, lo tengo Voy a ir a Las Vegas Con mis amigos ¡Oh, sí! ¡Me casé! ¡Estás bromeando! Bueno, tú sabes Como sí Claro sí ¿Y tú? Sí, tengo planes grandes Solo algunas opciones Diferentes personas me invitaron O cosas cool y demás Así que ¿Cuáles son las opciones? Volar a lugares Y fiestas cool Y uno de mis amigos es Una celebridad Y hay una fiesta en su casa En las colinas de Hollywood Y así Pero de todas maneras Te pico luego ¿Vale? No estoy seguro Recibo muchas invitaciones Vale, vale Escoge sabiamente Hey, sé que tienes que terminar ese reporte Pero si te ves un poco más estresada en general Ya sé, estoy muy, digo Con este nuevo jefe Con el nuevo cabeza del departamento Está poniendo mucha presión sobre nosotros No me gusta la dirección que la compañía está tomando Entonces, de repente ella dice Que se la pasa muy ocupada Trabajando constantemente En ese entorno laboral Entonces ella dice Que está totalmente aburrida Por su pinche jefe Está de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo Para seguir el hilo Oh sí, estoy de acuerdo Es la manera adecuada De manejar un departamento Y no puedes poner mucha presión En las personas Porque entonces no vas a obtener Los mejores de ellas Sí, es totalmente Lo correcto Sobre esta nueva gerencia Dios Lo sé, lo sé El viejo jefe Era mucho mejor Mucho mejor Oh, sus camisas Horrorosas ¿Cierto? No tiene sentido De la moda para nada El hombre no tiene gusto Eso Dalo por seguro Y es de Que es muy cool Pero tengo auto Bla, bla, bla Pinche Pero solo está Esperándolo todo Si yo estoy Trabaja para mí ¿Cierto? Esto es correcto Está bien estar de acuerdo Pero recuerda Que si piensas algo diferente Entonces deberías decirlo Y persuadirla Sé persuasivo Sé lógico Y tendrás una mejor respuesta Pero para nada mal Hey, tú solías trabajar Para Batsforster Baxter Bogni ¿Cierto? Sí, es correcto ¿Y qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Estaba aburrida Y sobrevalorada Y sentía que para nada Nosotros te apreciamos Muchas gracias Es bueno escucharlo Nunca lo olvides No, no lo haré Gracias ¿Quieres saber Si ella es soltera? O sea, quiero saber Y de repente De conocerte mejor No, acabo de terminar con mi nombre Estoy soltera De momento Oh, lo sé ¿Por qué sonríes al respecto? No lo sé Siempre pensé Que cuando sabes Que puedes ser libre De conocer gente nueva Y quién sabe Quién será la persona Con quien estés después Tú sabes Quizás alguien cerca Quizás alguien Muy cerquita Yo Probablemente no alguien Muy lejos Pero tú sabes Está bien Estoy feliz por ti Vale, bueno Tengo el corazón roto Pero gracias Vas a estar bien Gracias, gracias Te saliste con la tuya Pero no es exactamente Apropiado para la oficina Hablar de ese material Así que pudiste Encontrar la respuesta A tu pregunta De si ella Estaba soltera Con más casual Y haber sido mejor Después del almuerzo ¿Qué comiste hoy? Comida India Oh, vale Sí, me gusta Porque en Inglaterra Tenemos mucha gente De la India Sí, eso he escuchado Muchos restaurantes indios Me gusta mucho ¿Qué has pedido? Curry de pollo ¿Picante? Sí, picante Me gusta picante ¿Pediste? Sí, sí, sí Adivina bien Sí, tú me conoces Estaban almorzando Y acaban de llegar nuevamente Al entorno laboral Al trabajo Ella almorzó comida India Pregúntale Si le gusta El clima cálido Y habla acerca del clima En Inglaterra ¿Por qué me gusta esa respuesta? Porque como lo acaban de escuchar Ella come Almorzó comida India Y él dice Hey, me encanta la comida India Porque en Inglaterra También se ven mucho Este tipo de cultura ¿Por qué? Porque él es de Inglaterra ¿Qué te parece este clima caliente? Es demasiado caliente Generalmente me gusta el calor Sí, porque está bronceada Sí, me gusta mucho Pero luego es demasiado Sí, yo también No puedo ni dormir Sí, bueno Eres británico Ni, estás acostumbrado Tenemos cielos grises ¿Cielos grises? ¿Y qué? ¿Cinco días soleados al año? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cielos grises con lluvia? Cielos grises con viento Y luego cielos grises Con un poco de azul Por una hora Y luego cielos grises Así que prácticamente Muchas opciones Sí, copiar variedad La lluvia La lluvia puede ir en varias Y lluvia y viento juntos Solo lluvia Algo de lluvia todo el día Lluvia fuerte todo el día Diferente Sí Divertido Sí, pero digo A la gente le gusta el verano Para mí solo está hirviendo Seguro, aburrido Y no son normalmente La mejor forma Pero no te van a poner Ningún Pinche niño rato Están hablando del clima De la lluvia Del sol Del verano Una conversación muy casual Que se puede prestar En un entorno laboral Me gusta la opción que dice ¿Qué piensas de salir Con compañeros de trabajo? ¿Qué piensas acerca de salir Con colegas de trabajo? Totalmente no 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 es lo mío para nada Como que No deberíamos hacer esto Pero es emocionante No No en absoluto 100% De hecho Estoy de acuerdo contigo Como que necesitas ser profesional Y luego es un mundo grande Allá afuera Mucha gente como que ¿Para qué? Entonces definitivamente La opción Que yo digo Que es correcta Es ¿Quieres ir al Charm Rock Conmigo Y otra gente De la oficina Esta noche? Me gusta esa opción Porque está involucrando A más compañeros de trabajo Y a ella también O sea Ella no va a sentir Directamente En subconsciente Como que me está invitando A una cita romántica Hey Escucha Algunos de los chicos Y chicas y yo Vamos a ir a Charm Rock Después del trabajo Ok Vale ¿Quieres venir? El pub que está Sí En el que está el billar Dardos Ping pong Y todo eso Oh He escuchado mucho de él ¿Quieres venir? Me encantaría Me encantaría Pero gracias por la invitación De repente El computador se me bloqueó Como un pinche niño rata No es que se me haya bloqueado Se me descargó Entonces faltó un pedacito Por mostrar De repente dijo Un par de días después Y otra vez Están en el entorno laboral Ellos están hablando Y ella le dijo Que practicaba el crossfit Lo que uno practica ejercicio Con el mismo propio Peso de uno No me interesa tanto Ir a un gimnasio Me gusta deportes reales Como el tenis O ir de paseo O andar en bicicleta Me gusta esa respuesta Porque Le está diciendo Yo tengo otra realidad Tengo otro punto de vista Y esto es lo que yo practico Y vale Tú tienes tu realidad Tú tienes tu crossfit Pero esto es lo que yo hago Como para empezar a generar Controversia Y no decirle a todo Lo que ella dice Que sí No me gusta mucho Hacer crossfit O a los gimnasios Prefiero no lo sé Jugar deportes de verdad Tenis Inclusive ir a caminar Andar en bici Vale bueno Depende de ti Lo que haga Flotar tu bote Si lo hace flota Si no tengo un bote Pero si lo tuviera Flotaría Especialmente Cuando tienes tenis Quizás lo consigas Algún día No está mal Pero perdiste Una buena oportunidad Aquí De conectar con ella En su pasatiempo De fitness Y tal vez Incluso descubras Alguna forma De verla fuera del trabajo En conexión con los deportes Le atiné Le atiné Le atiné Habla acerca De que más Hacen ustedes Fuera del trabajo Me encanta esa opción Porque de repente Están hablando De cosas triviales Como el crossfit Como el de caminar Como el de trotar El de estar al aire libre Y por qué no Seguir hablando Sobre eso De que hace cada uno En sus ratos libres Fuera del trabajo Karen Quería saber Sabes Dijiste que hacías crossfit ¿Qué más? Vas a beber Y así Con tus amigos El fin de semana Pero algo más Que te guste hacer Bueno Nada Muy emocionante Voy al cine Tomo fotos Me gusta la fotografía También bailar Salsa Salsa Oh no es cierto Yo lo he hecho Un par de veces ¿De veras? Y eres bueno Digo Tú sabes Siempre Mejorando Está el instructor Que es increíble Y luego Obviamente no No así de bueno Pero mejor que Cuando empecé Sí Oh nunca había adivinado Eso es genial Lo tomo como un cumplido Lo sé Un cumplido Veía bastante Afeminado Para hacerte sincero ¿Y qué haces En tu tiempo libre? Bueno Me gusta jugar Squash Te dije Que me gusta La fotografía Algunas veces Algo de baile Algo de gym Pero también escalar Es cool Escalar De verdad Sí Pero no escalar Montaña Niña rata Tú sabes Sujetarme Paredes artificiales Y así Bastante cool Interesante Interesante ¿Cuánto tiempo llevas Haciendo eso? Como ocho Nueve veces O algo así ¿Por qué estás interesada? Siempre lo he querido intentar Digo Lo están haciendo Pero yo Con mis amigos Nunca voy Nunca me he atrevido Da tanto miedo Siempre tienes Y sujetándote así Me gusta caer No lo sé Lo sea Lo sea Pa, 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 pa ¿Y qué vas? ¿A qué gym vas? Bueno Hay muchos infinitos Al mismo se vuelve aburrido Así que siempre cambio Pero hay uno bueno Luego te digo ¿Cuál es? Te mando los detalles Sí, por favor, por favor O la próxima vez que vaya Te puedo invitar Eso sería genial Cool En lugar de trabajo Todo se trata de hacer Pero de una forma suave Así que la opción correcta Bien hecho ¿Qué estás viendo? Es un libro de pornografía Y de actos Te gustan las Las perras Los autos Así que así es como Vería el concepto Soy maricón Y homosexual Un poco de foto Y luego tienes todo Sí, es cool Vale Estaba pensando en comprar Un Tesla ¿Por qué? ¿Te interesa el ambiente Y así? Me gusta la electricidad Buena elección Buena elección He escuchado muchos buenos comentarios Organiza hacer una de las cosas Que ella y tú Hacen fuera del trabajo Están hablando de fotografía De los hobbies Están conectando muchos temas Que ella hace Y que él también hace ¿Por qué no coger Uno de esos temas Y que los dos Lo compartan En fuera Del entorno laboral? Karen, de hecho Durante el break Acabo de llamar al club De escalar Y el sábado y el domingo Podemos ir como a las 4 en punto Y no hay gente ahí Y así Puedo ir en cualquier De estos sitios ¿Quieres ir? Buenas noticias Sí, sí, sí ¿Qué día? Digo cualquiera de esos ¿Cuál es mejor? Digamos el domingo El domingo está bien Genial Yes Solo después de la iglesia Bromeas ¿Vas a la iglesia? Claro que sí ¿Y tú? Bueno, eso también Sí, voy Voy mucho Pero con Sí Maravilloso Así que has superado Las distancias Entre solo estar relajado En la cocina Arreglar algo Para ser fuera Socialmente perfecto Es un vestido nuevo Yes, yes, yes Es lindo Me gusta ¿Cómo lo notaste? Demuestra tu figura Bastante bien Sexy, mamacita Detona Me gusta ¿Por qué no seguir Bromeando Y hablar sobre Vamos a tomar El día libre Mañana Y conducir A Las Vegas ¿Sabes qué sería cool? Si no tomaríamos Muy enfermo Así Y manejábamos A Vegas O ir Y ahí Ver todo Las luces Y la acción En lugar de esta Puta oficina Eso sería genial Perdona el lenguaje Prostituta Esa es una buena idea Lo sé Si tan solo Si tan solo Aquí tenemos algo De jugueteo Proyección futura Y funciona realmente cool En situaciones Aburridas En la oficina Bueno Terminé por el día ¿Qué hay de ti? ¿Por qué no guardas todo? No, no La fecha en límite Se acerca Y mejor termino hoy ¿Qué fecha en límite? Ni que nada Pinche niña rata Vamos rápido A tener sexo Brutal No Qué aburrida Dios Bueno Voy a divertirme Aquí te quedas Lesbiana La conclusión es muy corta Señores En un entorno laboral Hay mucha confianza Es un ambiente muy seguro Es como cuando uno va a seducir En una universidad O en una discoteca Donde hay personas De seguridad Cuidando el ambiente Es muy diferente Es muy diferente Cuando tú vas En la calle A seducir a una mujer Porque no hay totalmente seguridad Como en un centro comercial Entonces el entorno laboral Todos tienen contratos Todos conocen al mismo jefe Todos están en reuniones Con el jefe Se han visto Todos los días De 8 de la mañana A 5 de la tarde ¿Por qué tenerle miedo A hablarle a esa mujer? Obviamente Hay que ser un poquito Delicado Pero no excederse Porque puedes perder Tu pinche empleo Pero entonces Me refiero A ser delicado En lo que no sea sexual Parece un extractor Perfecto de semen Quiero deslizar mi pen erecto En tu apretada vagina mojada ¿Qué vas a hacer El próximo fin de semana? No, nada ¿Por qué intercambiemos orgasmos? El dirty talk Déjala a un lado Pero el Hey, me pareciste muy linda Oye, me encanta Como te vestiste hoy Ha valido totalmente el tiempo La pena Que le has invertido A vestirte Todo eso coqueteo Eso sí puedes hacerlo No pasa nada Y si puedes aprovechar Los momentos como Almuerzo Como el break A las 3 de la tarde O a las 9 de la mañana Que se toman un tinto O fumar una marihuana O un cigarrillo Ahí también puedes aprovechar Y empezar el coqueteo Poco a poco Lo chévere del entorno laboral Es que todos los días La ves Entonces en ese caso Ve gradualmente No tienes que botar Todo tu arsenal Hoy mismo Hoy le dices una cosita Mañana le dices otra cosita Y así vas probando los terrenos Como lo acabamos de ver En este videojuego Y con todo lo que yo comentaba Ir metiendo temas Que los conecten a ambos Y al final Cuando tú detectes Algo que te guste a ti Y algo que le guste a ella Cuadra un plan sobre eso Fuera del entorno laboral Recuerda Cuando están trabajando Están trabajando Por ahí una conversacióncita Que otra Es válida O en los almuerzos Pero la verdadera cita Es fuera del entorno laboral Por eso es lo que Tienes que luchar Y bueno señores Espero que les haya gustado Este video Que rompan el botón de likes Así me la hacen saber Si quieren ver Ya mismo El capítulo 10 Y cerrar el ciclo Si ustedes entran A mi canal de YouTube MovaFex Hay una lista de reproducción Dedicada totalmente A este videojuego Que dice Super seductor Serie activa Y en el capítulo 10 Va a estar muy interesante Porque tiene que ver Con el beso Ya tienes el teléfono Como transformar Transformar un pinche teléfono En un beso Eso quiere decir Que tiene que haber una cita Yo soy Sergio Amaya MovaFex Y nos vemos Hasta la próxima semana Chao chao Tienes que hacer Chanté Cariño Gracias.